¿Bueno? Hija, te estoy llamando para saber a qué hora llegas porque te estamos esperando para la cena. Vendrá Valentín. Ay, papi, mejor ni me esperen. Dile a Vale que no vaya. Es que no sé a qué hora voy a llegar. ¿Pero por qué? Necesito entregar mañana un proyecto a primera hora. No se preocupen. Adiós. ¿Estás vestida igual que ayer? ¿No fuiste a tu casa? No, me quedé trabajando toda la noche. Ahí tienes el proyecto para la campaña de la ropa deportiva. Ya están los bocetos en tu computadora y también incluyen el análisis. Quise marcar el empoderamiento de la mujer y que se sienta en libertad de ser. La sensación de libertad cuando corre, cuando se ejercita. Libre de ser lo que quiera ser. Y ese fue el eslogan que le puse. Sí, es lo que veo. Me parece buena idea. Puse unos anexos para proponerle al cliente que podrían implementarse en la campaña. Entendiste lo que quería. No quería decepcionarte. Te quedaste toda la noche. Así que vete a descansar, pero solo un rato. Te quiero a la tarde aquí. Y necesito que vayas a comprar unos materiales para mi esposo que necesita. Ah, y quiero que hables con Marc Lenoir. Es el dueño de una de las más importantes galerías. ¿Vamos a hacerle alguna campaña? No. Mi esposo tiene que exponer en su galería. Lenoir me debe muchos favores. Vete de aquí. Sí. Le digo que yo quiero hacer el pescado. Hola, hola. Que va muy bueno. Mi amor, pensé que llegarías hasta la noche. Como en ese trabajo son unos negreros. Mamá, no digas eso. Solo que me tuve que quedar trabajando porque ese proyecto tenía que quedar bien. Ya no regañes a mi niña. Ella es muy dedicada. Y quiere que su trabajo quede lo mejor posible. Bueno, pero que no abuse o que no abusen de ella en el trabajo. Para eso hay horas laborales, ¿no? Mami, me voy a bañar y a dormir un rato porque tengo que regresar a la agencia. Tienes que regresar. Mamá, ya no me regañes. Piensa que este trabajo es lo mejor para mí. Trabajar con Amanda me va a dar prestigio y reconocimiento como publicista. Ok. Voy a llevarle un cafecito a mi niña como a ella le gusta. Estas gallitas también le gustan. La presentación me pareció increíble. Cuando nos digan grabamos el comercial, pueden echar a andar la campaña. El concepto nos pareció fabuloso. Mamá, no eres la mejor, amaldita. Muchas gracias. Pues bueno, empezaremos a trabajar en esto y les aseguro que quedarán aún más fascinados. Ha sido un gusto. Los acompaño, por favor. Veo que les encantó la propuesta. Sí, les fascinó. Toma, te vas a hacer cargo de la campaña. No. ¿Y ahora a ti qué te pasó? Ya sé. Te regañó Amanda. No. Lo que pasa es que presentó mi propuesta, pero nunca dijo que yo la hice. Y ahora el dueño de la agencia y el cliente pensaron que la hizo toda ella. Ay, es mejor que te vayas acostumbrando porque aquí así es. Claro, aquí la única que brilla es Amanda. Y si la contradices, te corren. Así es que limpia tus lágrimas y sigue trabajando. Eso sí, se gana bien, pero ¿a qué precio? Además, si sales en malos términos con Amanda, es muy probable de que ella se encargue de cerrarte las puertas con otras agencias. Nadie te contrataría. Así le pasó a Bianca. Se fue y Amanda se encargó de vetarla. Así que tú dices, ¿quieres un cafecito? O bueno, ¿una galleta? Mira, mi amor, quería mostrarte cómo va quedando nuestro departamento. Ya llegaron los muebles. Ya llegó el refrigerador. Ya llegó el sillón. Todo está increíble, mi amor, me encampo. Quiero que para que cuando nos casemos ya esté amolado. ¿Qué te parece nuestro neidito de amor? Bueno, quizás podríamos irle quitando el plástico al sillón y estrenarlo. Bueno, espérate. Creo que es Amanda. Mi amor, no le contestes. No son horarios de oficina. Aparte, estamos viendo nuestro nuevo departamento y no son horas. Mi amor, perdón, pero de verdad tengo que contestar esta llamada. Alicia, Alicia, por favor, no contestes. Alicia. Perdón, tres minutitos, vale, por favor. ¿Sabes qué? Odio que tardes en contestar. Es que no oí el teléfono. ¿Qué pasó, Amanda? Necesito que veas los ajustes que le hice al comercial de deportes. Vamos a trabajar. Necesito que tomes apuntes. Ok, está bien. Dime. Ok, perfecto. Listo. Por favor, Alicia, por favor, que no se te vaya a olvidar que tenemos la cena de la pie de mano, ¿ok? Mis padres vienen exclusivamente desde Houston para eso. No, no, mi amor, no se me olvida. ¿Cómo crees? Sí, ya estoy esperando con ansias la noche en que pidan mi mano y el día de nuestra boda. Yo también, mi amor. Bueno, hola, Amanda, ¿sí? ¿Se adelantó? Sí, 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 en este mismo momento voy para allá, no te preocupes. ¿Qué pasó? Tengo que ir, Amanda, me lo necesito, perdóname. Mi amor, pero ni siquiera has terminado de comer. Luego como algo es que tenemos encima la grabación y tengo que correr, perdón. Mi amor, por favor, que no se te vaya a olvidar lo que criticamos, ¿ok? No, no, no se me olvida que mis suegros vienen de Houston. Perdón, te amo, nos vemos. Me gusta. ¿Estás nerviosa, traes chinches o qué? Es que hoy mi novio va a ir a pedir mi mano y Amanda no llega. Dijo que estaría aquí. La verdad, yo no creo que llegue. ¿Y no te puedes quedar tú con los clientes? No, como crees, eres tú la responsable del proyecto. Si Amanda se entera que te fuiste, te descuartiza. ¿Qué quieres, Alicia? Seguimos en la grabación del comercial, pero ya tengo que ir, me dijiste que vendrías. No puedo ir. Tú eres la responsable y tienes que estar ahí. Pero me van a pedir mi mano, ya te lo había comentado. Dijiste que tú te harías cargo de los clientes. ¿Quién te crees que eres? A mí no me vas a decir qué hacer y tampoco me interesan tus tramas personales. Y si te vas, mejor ni regreses. Mi amor, déjame explicarte. Te lo dije, Alicia. Te pedí que estuvieras porque mis papás venían y me dijeron exclusivamente para la piedra de mano. No podían quedarse mucho tiempo y no llegaste. Entiéndeme, por favor. No pude salirme de la grabación. Yo estaba a cargo. ¿Sabes qué? Ya lo estuve pensando bien y... es mejor que terminemos. ¿Qué? ¿Me estás terminando por mi trabajo? No puedes hacerme esto, Valentín. Sí, sí puedo, porque no me estás dando mi lugar. Yo no tengo problema en que trabajes, que te realices como profesional, pero no acepto que me pongas en el último lugar de tus prioridades. Así que aquí terminamos. Gracias.